Fueron aproximadamente 170 mil dólares en equipo biomédico los que donó el grupo Procaps a través de Laboratorios López, destinados para la atención de los usuarios de tres centros de rehabilitación. Consiste principalmente de equipos de ultrasonografía, básculas para adultos, básculas para bebés, de monitores de signos vitales, carros para medicamentos como los que observamos aquí, tallímetros para bebés, electrocardiógrafos, que también tenemos por aquí algunos, monitores de signos vitales e insumos médicos. Y van a ser de mucho uso para la institución. Por supuesto lo hacemos con todo ese espíritu de colaborarle al prójimo. El equipo contribuirá a la rehabilitación de personas con discapacidad y a quienes son intervenidos quirúrgicamente en el Hospital San Rafael. Diariamente son entre 30 y 40 personas las que se someten a esos procedimientos en ese lugar. Siempre el equipo es muy necesario. Recordemos que a Funter asisten más de 600 personas todos los días en nuestros tres centros y todos los años estamos creciendo en atenciones de un 10 a un 15%. Esto tiene que ir acompañado obviamente con equipo y este equipo nos viene a caer, de verdad, muy al pelo como decimos los salvadoreños. Recuerden también que nosotros somos el tercer hospital, la tercera maternidad más grande del país. También somos un hospital de trauma por la accesibilidad que tenemos y por las carreteras de alta velocidad que circulan en los alrededores del hospital. Las personas con discapacidad constituyen entre el 14 y el 15% de la población en general. Y las atenciones que reciben en su mayoría son terapias. Es por ello que la donación de equipo médico hospitalario contribuirá a su rehabilitación, tomando en cuenta que existen discapacidades permanentes y ocasionales. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.